Cuando llegó amanecido y mi esposa está como una leona. Dios y Mario, usted como siempre va a venirme a mí a comprar con peluches ahí baratos. ¿Quién sabe de qué basurero habrá sacado usted eso? Vájame borde eso por allá. Ay, ¿y ahora quién le quita esa cantaleta? Yo que me dé convencer, mis amigos. Yo mejor que me vaya, vale. Ay, lindo. Él ahí acostado, feliz y campante. Y yo haciendo aseo. Pero ya, a ver. Yo sí, Mario, no me forzame a parar. Ya, ya, hermano, que estoy haciendo oficio. Vaya, mira dónde lo trasnocharon. Ve al otro. No, amor, tú sí te pones pesado. Amor, hazme el favor y pásame la toalla ahí, porfa. Ay, es lindo. Ahora quiere que yo le pase la toalla. No, señor, que no le voy a buscar toalla a nadie. Vaya mejor y se lo pide a sus amiguitos. Así como tuvo la habilidad. De irse a buscarlo. Entonces, válgale a ellos que les traiga la toalla. Porque yo, usted no le va a llevar nada. ¿Qué tal este? Amor, pero si yo solamente me fui con mis amigos a tomarme una cervecita y ya, no pasó nada malo, te lo juro. Da, ahora ni el favor me lo pueda hacer. Yo para que me jugo a beber, ma. Tengo un guayabo. Da, mi amor. No, mi amor. No, no, rica. Que si usted ha de comida. Son las 4 de la tarde y no he comido nada, padre. ¿Vale? Estás pidiendo comida. Bueno, como no dejaste plata, te voy a dar lo que hay aquí en la nevera. Espera y verá. ¿Tienes hambre, mi vida? A ver, acá hay una panela, zanahoria, leche y cilantro. Usted verá qué hace de comer con eso, mijo, porque usted aquí no ha dejado plata para comida. Oye, amor, pero mira, esta hay una que es. ¿Dónde sacaste tú esto? Esto no. O sea, que tú crees, pretendes que yo, que yo soy un puerco, ¿qué? ¿Ah? Da, ya me voy a tratarme bien. Mira cómo me trata. Era con esa zanahoria que se quemó ahí también, ¿vale? Da, que me llamo puerco, ¿qué? Ya sé cómo se le va a quitar su olla. Tengo un plan más esto para ella. Mira, está aquí, tío. Amor, ¿me puedes hacer por te regalar un poquitico agua, porfa? ¿Ahora crees que yo soy su sirviueta? Claro, mi amor, yo hasta juguito te doy el premio. Mi amor, a mí me dio pena traerte agüita, mi vida. Yo te traje agua panelita, mi amor, apenas para el guayabo, corazón. Tómate. Voy a ver si me funciona con este billetico el babón y que no falla, mira. Amor, tengo como sueño, mi vida. Me voy a recortar, ¿oíste? Uy, sí, mi amor, pensándolo bien. Yo también estoy como cansada y tengo como sueño. Ven, vamos a acostarnos, ven. Yo sabía que ese plan nunca me iba a fallar. Ay, voy a meter la cabeza como la mete el carrajo. En medio de una arqueta con el pescuezo estirado. Voy para allá.